Nivel 1 A ver con suerte habremos cogido algo de center en alguno de ellos Entrada A ver si podríamos con lo que haya Bueno, no está mal Bastante hierro Ah, no vamos a poder con todo No vamos a poder con todo Vamos un segundo a la casa, soltamos y venimos De hecho voy a hacer la jugada completa Voy a coger maderuki Claro, no voy a poder coger madera a no ser que suelte primero algo Vamos a soltar lo de las ventas Todo eso es para vender Bueno, aquí tengo la madera también Que se me había olvidado Mira, aquí está Es que voy a perder más tiempo Pero es que me da igual perder el tiempo ahora mismo En el sentido de que Realmente Tengo que esperar a que me den las tres A ver, esperar Que sí que se pueden hacer más cosas Pero No me termina de inferir negativamente El poder hacer las cosillas más lento Vale Voy a comer esto Vamos a dejar la sal Tía, la sal hay un montón Podría ir vendiendo sal también O ver para qué coño la uso Me imagino que siempre para recetas No tiene si no mucho sentido que sea Otra historia Para adentro, para adentro, para adentro Y ya está, ¿no? Venga, pues vámonos de nuevo Vamos a echar una siestecilla ¿Por qué estamos aquí? Recuperamos del todo Objetivo 3 de la mañana Ver lo que coño sea Solo espero de eso y confío Que lo veamos fácil, entre comillas Que no tengamos que complicarnos la vida demasiado Aquí no podemos hacer nada En el lago tampoco Vamos a la granja El bate ya está también en la mierda Podría haberme hecho Pero bueno Tengo trigo allí No voy a coger de momento Así que voy a esquilar a la oveja Estate quieta Cojones Nos vamos Ar monte A la granja Aquí no hay nada Chico teniendo equipado Es la mierda esta, ¿no? No Aún así tengo yo mis dudas De dónde pueden estar Los animales Parece que más en bosque y lago Que Ratunca Fuera Tío, ¿qué hago con las tijeras? Equipada No, hombre No, hombre No En alguna estoy intentado Usar el cuchillo Pero me imagino que el rango Será inferior al de Los El bate y demás Bueno, pues esto ya No lo hemos hecho Vamos a ir a la parte de la derecha Ahora Y vamos al lago Si, ¿no? Inclina Y vamos a meternos en el En el laberinto Lo que digo Aquí me pita Pero No hay nada tampoco Igual es juzgármela Meterme aquí Con las Con las armas Chungas Mira, aquí Dos niveles Voy a tirar Esta vez por la izquierda ¿Tiene bicho? Yo todo esto ¿Me lo podría llevar? Sí, a un libro O dos cosas ahí Que he cogido Tomar Plastiquito Tomar Tomar Toma ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dame cosas Tomar ¿Algo más? No, no Vamos por aquí Recordamos que hemos tirado Para la izquierda ¿Vale? A ver Nivel 2 Este es el especial A ver ¿Qué más nos viene? Mierda Menos más Porque es lo que digo Ya se me ha roto el bate Tomar todo Lo único que claro No tengo nada No tengo nada Tengo Mis huevos Mis huevos tengo El hacho se me va a romper Ah, pero tengo otra Espérate A ver si me la puedo equipar A ver aquí Para aquí Sí, efectivamente Tengo esta Ah, y tengo el pico Vale, vale Pensaba yo que estaba peor Vale Por aquí no se puede tirar Vamos por aquí Aquí a ver el bichito Que nos sale Murciégalo ¿Alguno más? No Vamos a coger todo esto Tomar Tomar Y tomar Y tomar Perfecto Es de carne Tú, que bueno Y las mesas también Si el peso me lo permite Me la llevo Estamos triunfando En la mierda esta Nos compensa bastante más Venía Jugándola un poco En el laberinto Antes que En un bosque Lo que sea Ahora por donde Primero izquierda Va A ver Nada, aquí nada Bueno Aquí nada Entre comillas Ah, claro Tiene sentido Que haya aquí Maquinita de esta Claro Porque si es para aguantar La noche Vamos por aquí Vale, este es el chumón Antes que me ha venido Con demasiadas ganas Tío El Los lobos Puta madre Esto también nos da una pasta Aparte del diamante Y ya lo hemos completado Otra vez, ¿no? Finish Ahora le damos aquí Aunque Espérate ¿Por qué me han venido Por aquí Y por aquí Y me había dejado La parte esta De aquí abajo Esta Me he tirado por aquí también A ver si Prácticamente ¿Por dónde me venís? Nada, dormí ¿Alguna más? Sí A ver ¡Chia! Eh ¿Algo más? ¿Alguna más? Nos llevamos el bate Que estaba por aquí Coño La Cajuni Puta madre No hay más nada Nada ¿Ves tú? Pues mira, hemos hecho bien Estamos por aquí Si no, después para arriba Debo dormir Que no Está sobrevalorado Ahora aquí no parece que haya nada Pues vamos a volver entonces Por aquí Estamos bien desde esto Así que vamos a ir comiendo Para mantener El bienestar Simplemente Nos quedan Algunas orillas Nos comemos Esto mismo Y esto Y esta manía de Comer 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 Perfecto Estamos plenty Me he venido por aquí arriba Sí, ¿no? Por aquí Por aquí Importante ¿Dónde? ¿Dónde tengo que estar A las 3 de la mañana? ¿Dónde está, coño? En la granja Vale, o sea que no es aquí Nos vamos Perfecto A la granja Nada Supongo que tendremos Que estar Deambulando por aquí Tampoco mucho más Son las 2 O sea que hemos venido Propios Estamos con el sueño Tío Me acabo de tomar De verdad, ¿eh? Qué puto asco, ¿eh? Mira cómo baja El puto sueño De mierda Pero claro Yo no sé Si será en la granja O qué En la granja Estrictamente Pasa la noche En la granja El domingo Claro, es que mucho me temo Que a lo mejor Por lo que sea Implique Meternos por aquí ¿No? Que también Tendría algo de sentido Aún así Voy a tener que ir A la casa, tío Y volver para las 3 Es que no Si no es inviable Mira el bajón Que pega eso, chaval Me he hecho aquí una siesta No me deja echar siestas, tío Qué asco de No veo No veo Granja Tío, vaya jodienda esa, ¿eh? De hecho, vaya Le voy a dar doble clic Ahora que quiero equipármelo ¿No me lo equipas? Ahora que quiero equipármelo ¿No me lo equipas? Se ha todo reventado Eh, ojo ¿Qué yo qué? Ojo, ¿eh? Eh, eh No No, hombre, no No, hombre, no, tío ¿Esto qué es ahora? ¿Por qué me ha cambiado ahora? ¿Esto qué es? ¿Qué pollo ha pasado, tío? Lo primero No estaba con lo de estos No entiendo Sí, pero si no me dejan dormir, cabrón Tengo una misión a las 3 de la mañana ¿Qué hago? A ver, ya se me ha pasado entero Joder Nada, pues vamos a centrarnos en el resto de misiones Hasta que podamos saber Cómo hacer esa No lo sé Aquí me dice que como en rojo No sé No sé tampoco Vale, se comen los huevillos He tenido He tenido que coger Algunos Así que Vamos a armar Y vamos a echarle Echarle una carne de esta No sé, vamos a dejárselo así Agüita para mí Agüita para abajo Esto como está, para cosechar, no? Perfecto Cosechamos 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 Tomamos 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 Y vamos a desecar Vamos a desecar alguna Alguna no, toda Vale Dejamos aquí por lo pronto Las desecadas O las dejo arriba Vamos a darle aquí Y esto también Que tiene sentido Vamos arriba Cocinamos esto O incluso lo guardamos Depende de cómo esté la cosa Vamos a tirar de los de estos Esto lo guardamos Ahí tenemos esto Esto también lo guardamos Y la leche Esto también Bueno, eso A ver Puedo ya Sigo sin poder vender Qué día estamos, tío Y esto por qué Preparación estar Y ahora no tengo ningún Ninguna inspección En todo el mes No lo entiendo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú esto va a pasar? No entiendo Bueno Sitios Sitios Aquí podemos comerciar Aquí no podemos comerciar Aquí no podemos comerciar Bosque Jenny 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 Tenía algo, tío Creo Porque no me acuerdo El qué Tío, pues no sé Cómo hacerlo de la granja Hemos aguantado Teníamos Comida suficiente Teníamos todavía energía Que me he estado fijando ¿Has hecho lo que te pedís? Es que no sé No me acuerdo Sé que me pediste algo Pero Ah, era lo del Lo de ir a no hay dónde Lo de llevar la ¿Qué? ¿Qué vendías tú? Semilla y pósters Nada No me interesa No No lo he hecho Uno de aquí Lago mina Vamos a ir a la mina Vamos a comerciar O intentarlo A ver lo que No me acuerdo Lo que vendía Bob Ojo, eh En la mina Ni nada Mira, coño, tío Otra vez estoy con el sueño De la mierda De verdad Qué puto asco De personaje A dormir otra vez, tío Qué puto asco Me da coraje, coño Es que me acabo de levantar Es que no he hecho nada Es que no he hecho nada O sea, no puede decir Que sea por esfuerzo Por nada Nada Cero, tío No lo entiendo ahora Por qué estás bajona De repente Cuando lo tengo bien alimentado A ver ahora Qué polla es Me voy al nivel 3 A ver si pita Porque no sé Si es porque Está dentro de Aquí pitan Dos Va a estar en otro nivel Va a estar en otro nivel Qué puto de puta Puto bicho ¿Está en el 2? No Le da lo mismo Eh... No Le da lo mismo No sabía que esto Estaba todavía No creo Tendré que bajar Nivel 4 O lo que sea No tengo de momento Acceso A ver A ver compadre Tengo una hecha en la mano ¿Vale? Así que trátame bien ¿Qué ha dicho? ¿No está haciendo el experimento? Vuelve en otro momento Hijo de puta ¡Vame! ¡Puerco! A ver De esto me hace falta Voy a leer primero los libros Esto es un videojuego Nada Proyecto gusanadio Aprende a resistir Baja temperatura Construir cuartos más rápido Cultivar plantas más rápido Fabricar más rápido Más efectivo en combate ¿Te muestro cuánto hay para ver más allá de algo que no es? Esto será de cachondeo, ¿no? Me hace una locura, tío Pero... Me hace una locura Pero me voy a comprar lo más caro ya Toma Alcanza el nivel máximo de fuerza Puta madre ¿Qué pasa? Que no puedo leer No puedo leer el... El 2 sin el 1 Ah Vale Yo no tengo dinero El 2 era este, ¿no? Bueno 95 Te voy a vender esto Te voy a vender esto Y ahora Te compro esto Me quedo otra vez pelado ¿Qué volumen más? ¿Compras dos veces el mismo? Una de hermanita Uno Ah, joder Vale, otro nivel Llega al nivel máximo de la habilidad de... Hazlo tú mismo Vale Vale ¿Lo puedo vender ahora? No Bueno Bueno Pues nos vamos de aquí Lo del sueño No hay ningún libro Quería yo pensar que sí Pero no Nada que ver Nivel 2 Ah, que estaba ya en el nivel 1 Bueno Ya que estaba Pensaba yo que esto iba a durarme No sé Voy a ver si tengo algo más Para venderle a este hombre Ya que voy a hacer La recollect La recollect No Nada más que 2 de oro Espera que estoy No, pa Yo me doy un coraje Que los menú no No se quiten de una para otra Iría a la casa Pero Es que me voy a desmayar otra vez Por más que quiera yo Pronto te desmayará Es lo que te digo Es que tengo que tener entonces De alguna manera Que hacer que mi personaje Tenga más aguante Y no puedo Es que no puedo No entiendo No puedo aguantar Hasta las 3 de la mañana No por nada Sino porque el propio juego Me lo impide Por más que yo esté tomando La guaraná esta líquida El Red Bull Casero Me folla Me folla Me folla el juego Vamos a centrar A ver que podemos hacer Había cosas interesantes O no Lo de los cubos Lo dije en algún momento Creo que ahora puede ser El momento Había cuenta de que Bueno Pues voy a tener Metal Bastante ahora mismo El invernadero El invernadero también Bueno Por el tema de la comida Pero No sé si compensa Casi más esto Plástico y metal Plástico me convendría Dejarlo para mejorar Incluso el de este Electrónica Metal Cristal No me hace falta El plástico El plástico ¿Para qué coño Me hacía falta? No me acuerdo El libro Bueno Igual los puedo vender Pero Claro Tendría que mirar ¿Puedo ya? No Está jodida la cosa No sé si sigo Guardándolos Para cuando se pueda Y triunfar Como los chichos Like 10 chichos Tawa Esto lo voy a dejar también Porque creo que también Se podía vender en alguna Esto si lo desmontaré Que me da cristal Las semillas las guardo Y los libros los guardo Voy a empezar a guardar Cosas aquí Porque si no No me va a caber Y esto es una putada Que no los pueda A lo mejor Ni desmontar Ni Ni nada Vale Vamos a desmontar esto Vamos a dejar aquí Los materiales Que no botar Voy a ir a la manera Para recargarlo de abajo Ahora mismo no podemos tampoco Entonces fundir nada Así que Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar también Esto aquí Y esto lo vamos a guardar Por asquí ¿Por aquí era? ¿Aquí no era? Oye, aquí lo que sí que podía Tenía cosas, ¿no? Quase song Got you Gracias ¿Qué es esta? Hasta acá Más Gracias.